El rey debe proteger el reino. El rey ha sido envenenado. Galian está reuniendo un ejército. Un ejército inmenso. Nosotros te ayudaremos. Contra aquellos que pelearás. Una pequeña fuerza se podría infiltrar. Y resolver el problema en su origen. El rey os llamó para enfrentaros a la muerte. Hoy vendaremos nuestras heridas. Y enteraremos a nuestros muertos. Arrancaremos la raíz del mal.